Hoy, 4 de enero, dentro de... Poco no se sabe Poco, más o menos, mucho, no sé Hoy, 4 de enero, si yo quiero ver HD, quiero ver televisión como la gente Lo que tengo es directividad No sé, Marcelo, ¿vos qué opinás? ¿A quién de los dos, Marcelo? No sé si te metí un poquito de presión No, 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 no sé, qué sé yo No, por ahí aparece algún otro satelital No lo veo porque... El Sky en un momento también se murió Sí, sí, y lo sacaron Se lo llevaron Pero bueno, este... Acá me preguntan si va a llegar a Cucuyú Si vamos a llegar, estamos en Cucuyú Ah, señora Carelo, venga acá Estamos en Cucuyú, lo que pasa es que a lo mejor la señora Carelo está En el camino En el camino, entre medio Entonces la fibra óptica ahí Es compleja porque son demasiados metros Estamos en toda la planta urbana completa De Cucuyú Pero bueno, pero sí también le digo a la señora Carelo Que hemos mejorado el radio un montón ¿Por qué se mejora el radio? Al haber sacado un montón de clientes De las torres Y haber mejorado el vínculo Desde Giles hasta Cucuyú Con totales con fibra óptica A la señora Carelo Como los que quedan dentro de los campos Podemos darle un servicio muy importante Por radio Tal y buen buen Mirá cuando nos vean en la escalera En directo a la mañana Desde Cucuyú, Villa Ruiz Y Villa Fil y San Andrés de Giles yo tenía la meta le pido a Dios vivir para ver a mi nieta cumplir 15 le pido vivir para que me vean en Villa Ruiz en Villa Espil y en Cucuyú en vivo y en directo en tu nieta faltan 7 no hay nada pero claro quiero que nos vean en Trat y quiero que la gente te conozca bueno, tampoco ya lo conozco yo quiero decir también que la radio ya está integrada pero se va a integrar mucho más, si Dios quiere en este 2018 porque venimos hablando con Hernán desde hace casi dos años dos años de crear un multimedia y el multimedia sirve no para comerle la cabeza a la gente, entiendo yo sirve para darle servicio y dar servicio es radio televisión información digital a través de Facebook para todo eso por eso me entusiasma mucho que la radio ya esté acoplada que FM Mundo esté acoplado a lo que es Giles Online y hay un viejo dicho que dice lo mejor está por venir y creo que lo mejor está por venir lo mejor está por venir y bueno aprovecho y le agradezco a ustedes para cerrar que también tenemos con Germán una radio y con los chicos con Marcelo Tradati con Marcelo Castaño y con el señor Goldú la radio de Giles Online que es música la 24 horas es para para relajarse para escuchar para las oficinas les recomiendo que pongan armame la radio por internet les recomiendo que la pongan en RTV Giles Online punto com punto ar radio y TV online punto com punto ar ahí van a encontrar este de un lado está la noche y de otro lado FM Mundo así que bueno escúchenla que está está bueno y es muy relajante muy buena música la que han juntado ¿cómo muy buena música? música seleccionada querido muy buena música bueno está bien si fuiste el otro día alguien cercano a vos me pidió música para fiesta tú me mandó un mensaje de agradecimiento me grabaste todo para fiesta ahora la radio hay que seleccionar música precisa porque para relajarte para escuchar en los momentos que querés distenderte esa es la música que está en la radio online de Giles Online por internet por internet 200 pesos abono super promoción desde 200 pesos nadie se puede quedar en Giles sin servicio de internet nadie se puede quedar estamos preparados para recibirlo no solo que hay la promoción desde 200 pesos sino que podemos ajustarnos a todo lo que se necesite nuestros clientes estamos abiertos para eso chicos muchísimas gracias yo les agradezco siempre a todos ustedes el lugarcito que me dan en esta importante emisora para que yo pueda difundir lo que hacemos todos los días así que muchísimas gracias a vos yo te agradezco a vos de verdad porque que llames muchas veces para consultarme alguna cuestión que tenga que ver con la publicidad o que me parece esto o que me parece lo otro a uno le hace sentir bien realmente que es útil para algo y que un tipo como vos que de la nada hiciste todo esto porque yo vi yo vi como empezó esto yo vi como empezaron con esto hiciste todo esto que 54 familias vivan cuando había 4 o 3 realmente en tan pocos años me parece increíble y y creo que la gente tiene que apoyar esto tiene que valorarlo yo creo que ya lo valora ya lo valora ya lo valora porque se nota que lo valora cuando no había nadie que daba internet estuvo fraíese empezando a vender internet en San Andrés de Giro no había nadie que quería venir después empezaron a aparecer un montón pero cuando nadie quería no esto no va a andar esto no va a andar ahí fraíese daba iba a Escarano y te vendía el dial app por teléfono te acordás lo que era el modo el ruido que hacían un parachatear para abrir una página eso era lento eso sí que era lento bueno bajamos música del Náster el Náster el Ares el Ares gracias Hernán gracias a ustedes que tengan muy buen día Hernán Fraíes es el dueño el propietario del director de Giles online online ¿sí? ¿sí?